Gracias. Entonces empezamos este momento. El tema de hoy es, desde la gestión de tecnología, el tema de ciberseguridad. Es un tema que nos atañe en estos momentos de pandemia, sobre todo que se ha afianzado y que hoy en día el mundo virtual ya nos acogen todas las áreas de las empresas, inclusive el hogar. En todo donde nosotros vayamos el mundo digital está plenamente, pero nos atañe el tema de la ciberdelincuencia. Hay mucha gente maliciosa que trata de aprovechar todas estas tecnologías para hacerles mal a las demás personas. Y un mensaje de reflexión, una frase de reflexión, que dice, la máxima seguridad es tu comprensión de la realidad, es invitarlos a vivir esta realidad de hoy. Hace muchos años atrás teníamos solamente el teléfono y teníamos solamente internet. Y ahora todo es virtual, todo lo que tenemos es virtual, todo es tecnología. Entonces, el vivir, la invitación es a vivir esa realidad hoy, pero también a estar alertas de todo lo que se presenta en las redes sociales y en el mundo virtual. Empezamos con un primer concepto. El tema de la ciberseguridad no es un curso de seguridad de la información, el objetivo es tener unos conceptos claros para ustedes, los más básicos, para que sepan a qué atenerse hoy en día en todo este mundo virtual. Pues la definición de ciberseguridad dice, se conoce como seguridad informática, seguridad de la tecnología, información o seguridad digital. O sea, es la seguridad principalmente de la información y de todos los elementos técnicos, el hardware que está involucrado en el tema de la información. Pues hablamos de la información digital, ¿no? Es el área relacionada con la informática y la telemática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y especialmente la información contenida en una computadora. Hablamos de computadora porque es lo más relevante, ¿no? Pero hoy en día hablamos de todos los dispositivos inteligentes, el teléfono, la tablet y todos aquellos que se llaman internet de las cosas. Hoy en día la nevera, el televisor, todos ellos guardan información, por ejemplo, las claves de acceso al servicio de internet. Entonces, esa es la información que tenemos en todos los dispositivos. Aquí nombran especialmente la computadora porque es el principio básico del almacenamiento de información. En globo aún, un gran número de técnicas y métodos para proteger nuestro sistema. Es decir, combinamos hardware y combinamos procedimientos, combinamos también procesos que tienen que ver con el tema de la seguridad de la información. Y por último, otra definición dice, es el esfuerzo constante por proteger los sistemas de red y los datos del acceso no autorizado. Es decir, estamos protegiendo la información de aquellas personas que no nos están autorizadas a acceder a esa información en todos los niveles, ¿no? En el nivel institucional. Aquí vemos las partes interesadas en este tema de ciberseguridad. Entonces están las personas, todo el mundo está involucrado en el tema de la información, las empresas como tal, cuyo, se dice que el activo más importante de una empresa es la información. Por eso están ahí como partes interesadas o como actores en este tema de ciberseguridad. Obviamente el software, en general el software y en general el hardware. Es decir, todos los dispositivos que almacenan información. El internet, pues es el medio de comunicación líder hoy en día. Las redes sociales, porque son los medios de comunicación instantáneos. Sistemas de información, entonces todos los sistemas de almacenamiento de la parte financiera, la parte tributaria, la parte jurídica. Todos aquellos sistemas de información que tienen las empresas para procesar todas las operaciones diarias. La infraestructura computacional, hablamos de infraestructura computacional, pero debe ser infraestructura de tecnología. Principalmente se habla computacional por el mismo principio de que son los computadores los que guardan la información en sus discos duros. El software de seguridad y el hardware de seguridad. ¿Por qué? Porque hay elementos en hardware y en software que se dedican únicamente a la seguridad, como el hardware, como los routers, que ustedes conocen normalmente. Los procedimientos, porque en todas las empresas existen procedimientos para el acceso a la información principalmente. De esos estamos refiriéndonos aquí. Procedimientos del acceso a la información. Porque hay otros procedimientos en general en las empresas. Pero aquí nombramos los procedimientos de acceso a la información y seguridad de la información. Las políticas de seguridad de la información. Porque hoy en día las empresas exigen que tengamos, inclusive el gobierno exige que tengamos sistemas de seguridad de información para la protección de los datos personales, de todas esas bases de datos, de terceros, de clientes, de proveedores que nosotros guardamos en nuestros sistemas de información. Entonces, deben haber unas políticas de seguridad de la información. Que en muchas empresas no están escritas. No existe un documento como la nuestra. Pero que en el área de tecnología sí implementamos algunas políticas de seguridad. Especialistas de seguridad. Pues todas las personas encargadas y concretamente definidas para esta labor, que es el tema de la seguridad de la información. Los hackers, que es el término que ha calificado para nombrar a aquellas personas especialistas en vulnerar o en violar los niveles de seguridad de los sistemas de información. Los hackers, para que ustedes sepan, hay tres tipos de hackers. El hacker de sombrero negro, el hacker de sombrero gris y el hacker de sombrero blanco, que en muchos de ustedes lo han escuchado como el hacker ético. El hacker ético es aquella persona que utiliza ese conocimiento para violar los sistemas de información solamente para ver cuáles son los vacíos que hay e implementar nuevas herramientas para bloqueo. Esos hackers éticos o de sombrero blanco son utilizados en las empresas. Hoy en día hay mucha demanda de esos profesionales para que protejan precisamente la información de los atacantes de los hackers de sombrero negro. Los hackers de sombrero negro son aquellos que son expertos en informática, primero que todo, y en violar todas las seguridades que pueden poner en todos los niveles de las organizaciones, a nivel gubernamental, a nivel privado y a nivel personal. Esos hackers utilizan la información para sacar provecho de ellos y para hacer daño a la información y a los dispositivos como los servidores y equipos de cómputo, cualquiera que sea. Y los hackers de sombrero gris son aquellos aprendices, aquellos que están haciendo, por ejemplo, pruebas de vulnerar alguna seguridad, por ejemplo, la clave de acceso de un correo electrónico. Entonces ellos le ponen esas pruebas para ver, o aquellos que por puro hobby se meten a hacer esas pruebas de ataques para ver qué sucede. Esos son los hackers de sombrero gris. Luego siguen los ciberdelincuentes, que son una especie de hacker concretamente, que se dedican a hacer delincuencia, así como nosotros vemos los delincuentes de la calle, que son ladrones de verdad, aquí también ese término ladrones de información también existe. Entonces se dedican específicamente a eso. Y se dedican a adquirir conocimientos solamente para hacer la maldad. Esos son los ciberdelincuentes. Y las leyes y las autoridades que sepan que en ciberseguridad en Colombia hay un ente, hay una oficina específica, ya de un grupo, un departamento de la Policía Nacional y de la Fiscalía dedicados a este tema de ciberseguridad. Y hay unas leyes concretas para castigar a los delincuentes en términos de robos de información. En ciberseguridad hablamos de los principios. Esos principios tienen que ver con el tema de la información. Acuérdense que ciberseguridad es seguridad de la información. Entonces, los principios están enfocados a preservar las condiciones de la información o de los datos que tengamos almacenados en cualquier dispositivo de tecnología hoy en día. Entonces, los tres principios básicos que también están contemplados en la norma ISO 27001, que es el sistema de gestión de seguridad de información, y todos los sistemas que hablan de seguridad de información, tienen como prioridad estos principios básicos, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. La confidencialidad tiene que ver con el acceso a la información, con quiénes son los que tienen acceso, cuáles son las personas autorizadas a tener ese acceso. Entonces, la ciberseguridad o la seguridad de la información implementa técnicas para preservar este principio que se llama la confidencialidad. Es que no todo el mundo tenga acceso a la información, sino solamente las personas autorizadas. Y la integridad tiene que ver con la originalidad de los datos. Es decir, que mis datos no sean modificados, no sean vulnerados, no sean eliminados en cualquier momento. Es decir, que cuando nosotros procesamos, por ejemplo, una factura de venta, que garanticemos que esa factura, desde principio a fin, cuando yo emito la factura, cuando se la doy al cliente, esa factura no ha sido modificada en ningún momento. Y podemos garantizar que después de un año que un cliente ha entregado, nosotros entregamos esa factura, después de un año, entre comillas, podemos tener esa factura tal cual la emitimos en su momento. A eso se refiere la integridad, que se conserva la originalidad. Y ese es otro principio fuerte, en el cual el tema de seguridad de información debemos preservar y conservar. Y lo bueno es la disponibilidad de la información. Esa disponibilidad consiste en tener acceso. ¿Quién tiene acceso? Las personas autorizadas y los niveles de acceso. Entonces, la disponibilidad quiere decir que esté disponible en el momento que se requiera. Entonces, un principio de la seguridad de información es que la información esté en las 24 horas disponible, es decir, que cuando el usuario la requiera, esté en el momento y esté en donde se dice que se debe estar. Eso se refiere a la disponibilidad de la información. Entonces, la ciberseguridad, sus tres principios son estos, respecto de los datos y respecto de la información. Y esa información almacenada, acuérdese, en los dispositivos de información que se tienen en las empresas y a nivel personal. Cuando hablamos de nivel personal, es en mi celular, en mi tablet y en mi PC. Y las empresas, pues en los sistemas de información, en los servidores, o hoy en día en la nube. Esta imagen expresa en sí lo que estamos diciendo aquí del tema de ciberseguridad y seguridad de la información, los principios. Entonces, ¿qué hace la ciberseguridad para garantizar que los datos se conserven en estos tres principios? Que es la primera cara que estamos viendo aquí de este cubo, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Qué hace el sistema? ¿Qué hace la ciberseguridad para conservar? Entonces, sus tres principios, que son estos de confidencialidad, deben estar siempre permanentes en todo el esquema y en todos los procesos y en toda la tecnología. Es decir, que todo está enfocado a los datos. Entonces, para garantizar esta confidencialidad, integridad y disponibilidad, él analiza cómo ha sido este mundo de los estados de la información. Entonces, una información, un documento, una transacción en el sistema de información, por ejemplo, en nuestra apoteosis, o el sistema de nómina, ¿cómo está esa información? ¿Cuáles son los estados? Entonces, la información siempre va a cumplir estos tres estados. Primero, la transmisión. El dato puede ser transmitido, que el dato sea almacenado y que el dato sea procesado. ¿Cuándo es transmitido? ¿Cuándo es almacenado y cuándo es procesado? Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, ahorita, que estamos viendo el tema de la facturación electrónica, la transmisión va cuando yo genero la factura en la apoteosis y se va a nuestro proveedor de tecnología, esa es una transmisión de información. El almacenamiento sucede en dos momentos, otra vez, como tomando referencia, ejemplo, el almacenamiento en un primer momento es cuando yo genero la factura y se guarda en el sistema apoteosis. Ese sistema tiene una base de datos y ahí se guarda la información, se almacena. Cuando decimos almacena, acuérdense que el término de almacenamiento es sinónimo de copia. Es decir, que tengo una base de datos por allá donde tengo toda mi información. Entonces, un primer momento es cuando yo genero la factura y en la apoteosis queda guardado. Ahí está un primer momento de almacenamiento. Cuando yo la transmito a mi proveedor tecnológico, él tiene también una base de datos allá y guarda esa información. Cuando yo la tengo aquí en la apoteosis, va en unas condiciones y cuando la tengo en el proveedor tecnológico, va en otras condiciones. Pero en dado caso, las dos facturas son la misma y están guardadas, están almacenadas. Y el procesamiento consiste en ese momento cuando yo estoy editando la factura. Estoy digitando el precio, el valor, la cantidad, la unidad y el sistema está calculando los impuestos, el total, el subtotal y el neto a pagar. Ese es el procesamiento para ese fenómeno en concreto. Cuando yo estoy produciendo un documento, una circular, un documento de Word, un documento de Excel, también sucede en esos momentos. Cuando transmito, cuando yo envío un correo electrónico, cuando almaceno, cuando yo pongo ese correo, lo adjunto. Entonces, ese correo está almacenado en la base de datos del correo, pero también la tengo almacenada aquí en mi PC. Y el procesamiento consiste cuando yo estoy editando ese documento. Pero para proteger esta confidencialidad y garantizar estos estados de la información, tenemos estas medidas o estos mecanismos para proteger este tratamiento de los datos y los datos, como el estado de los datos como tal. Que tenemos medidas o mecanismos como tecnología. Entonces, todos los dispositivos de tecnología orientados a la preservación de estos dos caras del cubo, las políticas y prácticas, ¿no? Políticas y procedimientos y procesos y las prácticas que tenemos para preservar esta información. Una práctica común es guardar, ¿no? Los que sabemos en todo momento que es Control-G, por ejemplo, cuando estamos en un editor de Word, es guardar. Esa práctica de hacer Control-G o ir allá a hacer clic para guardar es una práctica de protección de la información. Que no se nos pierda, que está pendiente de que cada ratito guardemos porque somos desconfiados en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué tal que se vaya la luz y no es guardada? ¿Qué tal que se me apaga el computador y no es guardada? Entonces, esa es una práctica común entre nosotros. Y las personas, pues, porque hay personal técnico especialmente orientado a este tema de los estados de la información. El hecho de que haya un sistema de información por el cual yo digite cualquier tipo de información, es porque detrás hay personas, los que fabricaron el Word, el Excel, el PowerPoint. Esas personas están dedicadas a que esos sistemas de información funcionen. Y los que están involucrados en el tema de la protección de los datos son personas dedicadas al tema de la seguridad de la información. Por eso se habla que este es el cubo de destrezas. Destrezas en el sentido que hacemos todo esto principalmente para preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos o de toda la información que se procese en todos los niveles, ¿no? Porque hablamos de que no solamente desde el área contable, desde el área de recursos humanos, desde el área de administración, no, desde la portería estamos procesando datos, en todos los niveles estamos procesando datos. Este es un esquema sencillo de cuáles son algunas medidas de seguridad o los mecanismos de seguridad que atacan cada uno, cada actividad, cada medida de estas, da respuesta a estos principios de la ciberseguridad. Por ejemplo, las estructuras de archivos de hash. Este término de hash es un algoritmo, es un software que se dedica a validar si un archivo ha cambiado. Entonces, en los sistemas avanzados de información, por ejemplo, los bancos o las notarías donde se escriben documentos legales, utilizan algoritmos para garantizar que el documento no haya sido modificado en ningún momento después de su firma, después de su legalización. Entonces, los software tienen este mecanismo que se llama hash, que en pocas palabras es un algoritmo, un procedimiento que valida a nivel de la minucia que se ha modificado después de su origen. Entonces, esa estructura de hash, lo que da respuesta es a la integridad, que el documento no haya sido modificado. La redundancia consiste en tener réplicas, en tener dos sistemas al tiempo. Para que ustedes se encuentren en la sociedad salesiana, para el acceso de Apoteosis tenemos tres servidores en redundancia. De tal manera que si un servidor se cae, para efectos de recibir el acceso, para que ustedes puedan hacer doble clic en el ícono de Apoteosis o en el ícono de nómina, pues existen tres servidores. De tal manera que si uno se cae, el otro está pendiente de las solicitudes que están entrando en ese momento. Si un usuario en este momento se cayó y se me dañó, entonces cierra y vuelve a ingresar, tal vez ingrese a otro servidor porque tenemos tres servidores en redundancia. La redundancia en tecnología significa que se repite, es decir, que tenemos dos. En este momento tenemos tres servidores que hacen la misma función. ¿Para qué? Para garantizar esto que se llama la disponibilidad. Es decir, que el sistema de información esté disponible todo el tiempo. Es lo que hace el tema redundancia. El cifrado, pues obviamente es la protección de la confidencialidad. Es decir, que se cifra, es un algoritmo que convierte en otro código el documento como tal, un documento de Word, Excel. Especialmente el cifrado está en las claves, en las claves de acceso. Cuando ustedes ingresan a Apoteosis o ingresan a cualquier sistema de información, normalmente la clave está cifrada. La cifrada es que la convierte en otro código para que no sea posible descifrar por los ciberdelincuentes. La única manera de descifrar el documento es a través de un código de descifraje. Y así los diferentes elementos que van atacando a este tema de la ciberseguridad. La biometría, que es el vector de huellas en las casas salesianas para el control de ingresos de las personas. Eso es la confidencialidad. No cualquier persona puede ingresar a las instalaciones. Luego viene el esquema de datos que lo que quiero lograr con esta diapositiva es que, por favor, un llamado especial a toda la información que ustedes tienen en todos los sistemas a nivel nacional, digo yo. Pero en todos los niveles tenemos datos personales y están expuestos. Por favor, tengan en cuenta eso. Los datos sobre sus dispositivos. Uno dice, pero ¿por qué sus dispositivos? Claro, cuando usted recibe su celular, por allá dice datos personales en su perfil. Y uno empieza a digitar el nombre, todos los nombres, la cédula, la fecha de nacimiento y todo eso. ¿Y qué pasa cuando se pierde ese documento o cuando usted lo deja expuesto en un sitio público y deja su computadora ahí prendida y pueden negar y robar esa información de los datos personales? Los datos médicos, todos los sistemas de información a nivel nacional, las EPS y todo donde usted tiene una consulta de medicina, están almacenadas en una base de datos. Por eso, en este tema de datos hay una ley que es la 1581 que es la protección de datos personales porque nos dimos cuenta, cada uno de nosotros que nos resultan llamando para una promoción, para cualquier cosa. Y son los datos que están expuestos ahí en todo, en todo lado. Los temas de ocupación, pues en las hojas de vida que nosotros pasamos en todo lado para ofertas laborales o en la empresa en la cual estamos trabajando, son datos de ocupación. Y este tema de identidad e información en línea es muy delicado. Por favor, tengan en cuenta, hagan el siguiente ejercicio si quieren, mientras estamos en esta charla. Ustedes, no sé si alguno de ustedes ha entrado a buscar su nombre en Google. Háganlo en este momento. Busquen en Google, abran Google y digiten su nombre completo y se sorprenderán si aquellos que tienen Facebook e Instagram y podrán ver toda la información posiblemente de sus datos. Van a ver sus datos personales y todas las imágenes o fotos que han publicado de sus familias, de los paseos, de los hijos. Tengan en cuenta eso, por favor. Háganlo en este momento y escriban sus comentarios en el chat qué ha sucedido, si están expuestos o no están expuestos sus datos en línea. Los datos de educación, pues en las entidades educativas, también registramos datos allá que son vulnerables. Si los sistemas de información de las universidades y los colegios no estuvieran protegidos, estaríamos expuestos a eso. Y los datos financieros, obviamente, en todas las entidades bancarias. Hoy en día, por eso es que la DIAM nos llegan los mensajes de la DIAM a los que declaramos en renta. Mire, esta es toda la información que usted tiene. Entonces, nos llegan los datos de todas las entidades en las cuales hicimos compras, en las cuales prestamos servicios profesionales. Y nos llega esa información y esa información también es vulnerable. Es un llamado aquí para que, por favor, protejan sus datos personales. Ayer hablábamos del WhatsApp, que por favor no publiquen imágenes allá. Especialmente nosotros le estamos dados a publicar imágenes de los hijos. Y eso, tengan cuidado con eso porque dos ciberdelincuentes están cogiendo esas imágenes para hacer maldades. Entonces, por favor, un llamado a atención en todo este tema de datos. Y que también sepan que hay una ley, que es la 1581, que es la ley de protección de datos, que la sociedad salesiana está trabajando en ese tema, pero que, en pocas palabras, todas las personas tenemos unos derechos y unos deberes, especialmente los derechos a que si yo estoy involucrado, me llega un mensaje de publicidad de alguien y yo me sorprendo, yo puedo solicitar que mis datos sean eliminados de esa base de datos y que nunca más me llegue información de eso. Eso, entre otras cosas, los derechos en esquema de protección de datos. Ahora vamos a ver el tema de cuáles son las maldades que tenemos en el mundo de la ciberseguridad. ¿A qué nos enfrentamos en todo este mundo de ciberseguridad? Entonces, vamos a definir primero qué es el malware. El malware es lo que ustedes conocen normalmente como virus. Eso es un software malicioso diseñado para interrumpir las operaciones o el buen funcionamiento de un computador. Entonces, el software o daña el software como tal, o daña mi Word, mi Excel o el navegador, o simplemente deja inhabilitado mi computador, que ese es un malware. Y los malware pueden ser obvios, es decir, que yo los vea, que el sistema, el antivirus me vio y me dijo, ojo, ahí hay un antivirus, ahí hay un virus, y tenga cuidado, o simplemente se instala a través del correo electrónico, a través de una presentación, a través de cualquier cosa, y nunca lo vimos. Entonces, puede ser obvio o puede ser sigiloso y difícil de detectar. En el término malware incluye el virus, los gusanos, trollanos, el ransomware, el spyware, el adware, el scarware, entre otros. El ransomware es el más reciente y más peligroso. Para que ustedes sepan, el ransomware es un secuestro, secuestro de la información. ¿Qué hace el hacker? Accesa la computadora, accesa un servidor y encripta toda la información que hay en ese servidor y solamente deja un usuario activo para que podamos entrar y podamos ver un mensaje que nos colocan allá. Mire, su servidor ha sido secuestrado y su información ha sido encriptada. Si usted quiere recuperar su información, por favor envíe un mensaje a tal correo y de respuesta le diremos el costo de la recuperación. Nosotros teníamos un caso en la Fundación Servicio Juvenil que sucedió este tema del ransomware y hackearon el servidor, se perdió la base de datos de contabilidad y entonces ahí es cuando uno recurre al backup y el backup hacía un mes. Es decir que, y el costo de la recuperación de la información varía 35.000 euros. Nos cobraban por eso, entonces es peligroso para dejarles esa analogía. Esos son los tipos de software. Hay algunos tipos de software, vamos a ver varios tipos de software aquí. El caballo de Troya, que los que conocen el término caballo de Troya, es que va camuflado con algún otro archivo, se mete en el computador y lo que hace es dañarlo. Entonces aquí dice que es bajo la apariencia de una operación deseada. Entonces una operación deseada es, por ejemplo, el envío de una información o un documento como tal. Un archivo de Word, un archivo, una presentación PowerPoint, va camuflado en la presentación, pero finalmente es un software malicioso. La bomba lógica es algo parecido. Me llega un mensaje de una película a un PowerPoint, yo le doy doble clic y ahí se disparó el virus. El virus, si es como ustedes lo conocen, es un virus normal, que normalmente los sistemas de antivirus los detectan muy fácilmente. El Rookit es un sistema especializado, es un poquito más avanzado que lo que hace es detectar los vacíos que hay en la programación. Por ejemplo, los sistemas operativos, ellos se especializan donde hay vacío y se meten por ahí y dañan los sistemas operativos o los equipos como tal. Hay software que daña los circuitos electrónicos de los equipos, lo que nosotros llamamos la tarjeta principal o el main board. Hay software que se dedica a eso, a dañar eso, nada más. El ransomware que ya habíamos visto y el gusano, que es un tipo de virus que lo principal es propagarse a través de las redes. Por eso se llama gusano, porque se va moviendo. Entonces llega, se instala en un computador y empieza a infectar todo por la red local donde esté ese computador. El spyware que es el software espía, este sí que es muy delicado. Por ejemplo, los computadores que hacen los pagos virtuales, los pagos de compras, que ahora todo esto por transferencia, tener cuidado con este malware, que es el spyware. Lo que hace es robar las credenciales de seguridad. Entonces lo que se va a hacer es robar el usuario y la clave mientras usted está haciendo el pago. Entonces tengan en cuenta que los pagos virtuales, los que hacemos pagos por todos lados, en casa, desde el celular, tengan en cuenta eso, que lo preferible es que ustedes tengan un sitio seguro de pago. Entonces o bien lo hago en mi casa o bien lo hago en una computadora personal, pero no en un café internet o en un sitio público. Los accesos de internet en el sitio público, les recomiendo no hacerlo. Eso de que va uno a la estación de Transmilenio y necesito que me envíen algún documento por WhatsApp y no tengo datos en ese momento, entonces me conecto a esa red pública. Tenga cuidado porque esa red pública es, o está, es decir, el tema de acceder a esa red pública, me quedan los datos ya grabados de mi dispositivo y en cualquier momento puedo ser hackeado. El adware, el adware es, son los mensajes publicitarios que me llegan. Ojo con esas notificaciones que llegan ahora de Windows, ¿no? Uno llega, visita alguna página web hoy en día de su interés y a partir de un clic que dio por allá porque le gustó el tema, entonces me empiezan a llegar esas notificaciones y empiezan a llegar esa publicidad. O sea, pues eso es lo que se llama adware, que no, que tengan en cuenta que esa publicidad hay que desactivarla, las notificaciones hay que desactivarlas en los sistemas cualquiera que sea, el celular o las tablets o los PCs. Luego viene el biching, biching o smishing o parming o walking, que es toda la delincuencia que hay a través de la telefonía IP. Entonces su voz puede ser grabada y puede sufrir una suplantación después. Eso es muy delicado, ¿no? El tema del smishing, que es la suplantación a través de mensajes cortos. Entonces, a través del chat, cuando no enviamos chat de voz, también puede ser hackeado ese mensaje y pueden robar la voz para hacer prácticas de ataques en la seguridad de la información. Entonces, también los tipos de software malicioso, que es un poquito más del tema del malware, que es el Wally, que a través de correos o mensajería instantánea, el chat para el tema de las redes sociales, entonces pueden estar ustedes facilitando el tema de las credenciales de inicio, o sea, usuario clave de algún servidor. A veces está uno ahí haciendo una transacción bancaria y entonces de pronto el cajero le dice, oiga, y puede enviarme esa información por chat, mucho cuidado con ese tema. La secuencia de los navegadores, el secuestrador de navegadores, ustedes han sido víctimas, que cuando ustedes abren el navegador para una página como la Dien, les abre la página para otra cosa. Cuando eso sucede es porque su navegador está siendo hackeado, está siendo intervenido con un software malicioso. La suplantación de identidad, que es a través del correo electrónico o también de chats, entonces que se roban su identidad para acceder a los sistemas de información diciendo que usted es usted cuando usted no es usted. En pocas palabras. Y los demás sistemas, como el Bishing, ya lo hemos visto, el Parming también, el Software Spear, que es el Spyboard, el correo electrónico engañoso. Ese sí que es más común, ¿no? Me llega el correo de la DIAN diciendo que estoy citado a una audiencia de no sé qué, y por favor presione clic aquí, y ahí es cuando llega el malware y daña la computadora, o lo peor es que se secuestra la información, ¿no? Porque el objetivo de esto es robar información. Viene una práctica que es común, que es la ingeniería social. La ingeniería social es aprovechar sus gustos, aprovechar sus preferencias, aprovechar las amistades. Entonces, eso también, esto está enfocado a las redes sociales. Los que usan Facebook, los que usan Instagram, y son especialistas en el like, tengan mucho cuidado, porque a partir de ese like le están siguiendo sus gustos y sus preferencias, y por eso es que si a mí me gustó, yo compré una computadora, que compré una prenda de vestir, que compré un elemento de juego, entonces cuando yo le dije gustar, a partir de ese momento me empiezan a llegar mensajes relacionados con ese tema. Y en ese tanto mensajes, entonces hay estas prácticas. La urgencia, que a partir de ese like que yo di, entonces la urgencia es que hice en estos temas, en estos días que ustedes han escuchado de Cyberday, los Cyberday son delicaditos en ese tema, porque entonces llega la promoción, y dice, la promoción está hasta hoy, y dé clic aquí para tener el descuento del 10%, y ahí es donde puede estar el tema del virus latente, o robarse la información que ustedes, o en el momento que está haciendo el pago, o la compra de ese artículo que ustedes dijeron, y seleccionan en Cyberday, ahí está el software malicioso para ver qué datos digita usted. La intimidación o el hostigamiento, decíamos lo mismo que le llega un mensaje del juzgado número tal, que por favor debe presentarse, y que el detalle, la información, esté en el documento adjunto. Y uno va al documento adjunto, y paz que se le llega toda la información de todo el virus, y todos los gusanos y todas las amenazas que vimos anteriores. La autoridad son los mensajes que yo le digo, volvemos a repetir, el tema de la DIAN, el tema de los juzgados, y entonces como uno dice, esas autoridades hay que ponerle cuidado, a veces dice, la declaración de renta en estos días, llega un mensaje de la DIAN donde dice, estos son los datos que la DIAN ha recopilado para su información de la declaración de renta, el adjunto, y ahí llega el mensaje. Y todos los demás, por ejemplo, el espectro, este el espectro es la cantidad disponible, entonces en la promoción que llega a los ciberdates, dice, último día quedan 10 unidades, haga clic aquí para comprar su televisor, su computador, y ahí en ese momento está el virus. Entonces mucho cuidado con este tema de la ingeniería social, se aprovechan de nuestros gustos, se aprovechan de nuestras preferencias, para incluir este tema de la ciberdelincuencia. Y finalmente lo que hacemos es mirar las defensas. ¿Qué defensas tenemos? Los consejos que debemos tener, las prácticas que debemos poner para evitar todo este tema del software. Entonces, primero es mantener su software de antivirus actualizado. Obviamente hoy en día, lo más básico en una computadora es tener el antivirus. Entonces, desafortunadamente, es un negocio, entre comillas, que hoy en día existe el antivirus, pero si no lo tiene uno, es malo. Y si lo tiene, es peor. Es malo en el sentido de que hay que comprarlo y normalmente se renova anualmente. Aunque sepan ustedes que hoy en día hay software bueno de antivirus gratuito. Hay software para los equipos personales. A veces nosotros en casa no tenemos los recursos para comprar una licencia que es anual. pues recurrimos a los software antivirus. Pero entre todos, el más malo para que ustedes sepan es el hardware. Que ustedes ven por ahí que todo el mundo lo descarga. Ese software también tiene el mismo virus. Entonces, tengan cuidado. Simplemente el hardware que consiste, que consideren necesario para prevenir el acceso a intrusos, es decir, hardware como tal, como los Favro, los routers que ustedes conocen, restringe el acceso desde las instalaciones a páginas con contenidos no deseados. Entonces, lo recomendable es que en los colegios, en nuestras presencias, deben haber Favro. Una solución de Favro sencilla que hemos implementado en los colegios vale más o menos en promedio un millón de pesos y nos protege de toda la seguridad. No hay que invertir mucho dinero, sino hay sistemas de información muy básicos y que cumplen la función. Ya nuestros colegios salicianos, algunos que han tenido la oportunidad, hemos implementado el sistema. Entonces, implementarlos. Aplique permanentemente las actualizaciones de software y sistema operativo que les atañe a los encargados de tecnología que los sistemas de información estén actualizados en el sistema operativo. Básicamente, realice mantenimientos preventivos que también atañe al área de tecnología que por lo menos dos veces al año debería hacerse un mantenimiento. En los colegios especialmente dos veces al año ni en la área administrativa por lo menos una vez al año. Nunca proporciona información confidencial o credencial por correo electrónico. Cuidado, que me envíe la clave, que me envíe el usuario por correo electrónico, no se debería hacer. Y menos en sesiones de chat. Ojo con el tema de WhatsApp que hablábamos ayer. Entonces, mándeme la clave por el chat, mándeme el usuario por la clave, mándeme la clave para hacer el pago en el banco por el chat. Y ahí es cuando tenemos el tema de poner en riesgo la seguridad de la información de la entidad o el dato personal de uno. Restaurar la configuración del navegador preferido regularmente. Elimine el historial. Ustedes ya saben que los famosos coquis. Entonces, en el mismo Google, uno coloca cómo restaurar mi navegador y ahí le dan los pasos de cómo restaurar. Entonces, la idea es que ustedes regularmente lo hagan. No guarden las claves de acceso en los sistemas de información y los navegadores. Yo diría que un 90% de la población, por la pereza, digo yo, entre comillas, de digitar la URL o la dirección y digitar la clave, entonces lo dejan guardado. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes guardan la clave para el acceso a apoteosis, para el acceso a Citrix? Especialmente, ¿lo guardan en los navegadores y eso es una pésima práctica? Prefiero digitar vez por vez la dirección del sitio web o sistema de información al cual va a ingresar o guardarlo como favorito en el navegador. No lo guarde como favorito. Es lo que estamos diciendo ahí. Resista el impulso a hacer clic en correos electrónicos y enlaces sitios web. Sí, resista el impulso, porque entonces la curiosidad mata al gato, ¿no? Al ratón, perdón. La curiosidad mata al ratón. Evite abrir los mensajes emergentes o publicitarios. Preste atención a descargas no iniciadas o automáticas. A veces se descarga una información y dice, uy, ¿de dónde salió eso? Pues hay que prestarle cuidado a eso. Implementar las copias de seguridad. Muy importante eso. Que nosotros sí debemos guardar la información. Entonces, el primer nivel es que la administración nos debe suministrar los medios para guardar la información que procesamos. Entonces, debemos tener por lo menos un disco externo donde guardemos la información aparte de lo que haga tecnología para preservar el sistema de información. Y a nivel personal lo mismo. Mantengan un buen USB o mantengan un backup en un disco duro de los datos personales de su empresa, de su computador. Eso es el 90% de la seguridad. Si yo mantengo mis datos almacenados, guardados, pues yo puedo rescatarlos. Pero si no tengo backup, pues no puedo hacer nada. Mantenga la carpeta de descargas vacía. Ese es otro elemento porque todo lo que se descarga ahí se ejecuta, ¿no? Si es un virus, se descarga en la carpeta de descargas y se ejecuta ahí. Muchas de las personas mantienen todo. Entonces, va uno a hacer mantenimiento y la carpeta de descarga está llena. Y uno dice, ¿por qué el disco está lleno? Porque la carpeta de descarga está llena. Y es información duplicada. Porque puede estar almacenada ya en la carpeta mis documentos, pero aquí en descargas tengo otra copia. Ustedes mismos se confunden de cuál es cuál. Entonces, descargue, dele destino a ese documento y mantenga esa bandeja vacía. Establezca políticas de identificación, autentificación, de contraseñas seguras, de acceso remoto. Ojo, el acceso remoto porque en tiempos de pandemia estamos viendo que en las casas lo que hacen es implementar Steam Viewer o Anidex, que son software gratuitos para acceso remoto. Esa es una mala práctica. Ahí están poniendo en peligro no solamente la información de su PC, sino la información del PC de la presencia. Ojo con eso. Hay muchas metodologías que se pueden implementar para solucionar ese problema de seguridad. Políticas de redes e infraestructura de tecnología y políticas de uso de software. Hoy en día todo el mundo instala software, ¿no? Mucho cuidado con eso, porque entonces instalan el WhatsApp web, instalan el Steam. ¿Y quién controla eso? ¿Quién controla eso? Entonces, mucho cuidado porque hay políticas de no instalación de software e instalación de software pirata. Eso no se debe hacer. Registe y identifique plenamente a las personas que visitan en la empresa. Es un tema normal. Implemente cámaras de seguridad. Evite descargar software en línea. Cambie la clave de acceso y motive el uso de las redes privadas. Hoy en día, en el tema de Educamos, la plataforma Educamos tiene una red propia que se llama Yammer. Motive a que los estudiantes y el grupo, la comunidad educativa utilice esa red porque tenemos acceso. Finalmente, aquí unos consejos sobre características de una clave segura. Estas son las características. Nosotros hablamos de que coloquemos una clave para todo, pero ¿qué es lo correcto de colocar una clave? Entonces, aquí están los consejos. Dice, estos consejos es que al menos debe tener 12 caracteres. Nosotros hablamos de 8 muy llamadas, pero entre más largas, más seguras. Entonces, para esa clave de 12 caracteres, dice aquí la sugerencia. Coloque como clave una letra de una canción o un poema, una cita significativa de una película o un discurso, un mensaje de un libro, una serie de palabras que son significativas para ti, una abreviatura, crea una contraseña a partir de la primera letra de cada palabra en una oración. Evite las contraseñas que se pueden adivinar. ¿Cuáles? gente que conoce. Entonces, que la mascota, que el nombre de mi hijo, que las iniciales de mi hijo, etcétera, eso lo conoce todo el mundo. Personas que buscan información de fácil acceso. Y eso es todo. Muy buenos días para todos. Primero, es un gusto estar con ustedes en este último espacio de la jornada de la semana de la gestión económica. Y como mencionaba el padre, pues vamos a tocar un tema muy puntual de lo que hacemos en la oficina de gestión para el desarrollo inspectorial, que es la gestión de proyectos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, señor. Gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio con el tema puntual de la gestión de proyectos. Iniciamos revisando un poco el concepto de qué es un proyecto. Un proyecto es un conjunto de acciones que interactúan entre sí y que van dirigidas a lograr unos resultados esperados para transformar o mejorar una situación en un plazo limitado y del cual nosotros debemos tener unos recursos presupuestados. ¿Qué es gestionar un proyecto? Bueno, pues gestionar un proyecto es un conjunto de actividades que van encaminadas a que se dispongan esos recursos y se organicen para atender a esa necesidad detectada que complemente satisfactoriamente la totalidad de las fases del proyecto que hemos formulado. Hay aquí algunas preguntas que generalmente nos hacemos de pronto en las presencias y es ¿cómo detectar o analizar una necesidad para gestionar un proyecto? ¿qué tipo de proyectos se pueden gestionar a través de la oficina de gestión para el desarrollo inspectorial? ¿cómo contacto a la oficina de gestión para el desarrollo inspectorial? ¿cómo gestiono proyectos a través de esta oficina y por cuánto tiempo se desarrollan los proyectos? Inicio mencionando que todo proyecto nace de una necesidad detectada en la presencia de una manera orgánica. No podemos contar desde la oficina con un recurso específico y mencionar para la presencia de X sino de acuerdo a la necesidad que se haya presentado y al estudio que se hace en la oficina junto con el inspector y su consejo se van gestionando estas ideas de proyectos. Entonces la primera instancia es detectar la necesidad de una manera natural para mejorar la prestación de nuestro servicio en favor de nuestra misión. Esta necesidad debe ser analizada a profundidad para tener información completa que sustente el objetivo del proyecto. Es cierto que no en todas las presencias hay un referente local de la gestión de proyectos pero siempre los atendemos a través del director de la presencia pero no significa que solamente el director quizás detecta esa necesidad sino con su equipo de trabajo pueden analizar esta necesidad detectada que cualquiera de las personas en su equipo pudo haber visto. Hay diferentes temáticas que se manejan para la gestión de los proyectos y con las entidades financiadoras de estos proyectos que se formulan hay unas líneas muy determinadas para estas temáticas entonces siempre está en el centro nuestros jóvenes en situaciones vulnerables nuestra realidad pero traje aquí algunas ideas para que ustedes puedan pensar y se lleven un referente de las líneas que actualmente estamos trabajando con las entidades financiadoras y son estas que menciono acá educación y formación profesional líneas para gestionar proyectos sociedad nutrición pastoral líneas agrícola medio ambiente y salud protección de infancia y juventud reinserción de menores y jóvenes en alto riesgo y promoción de los derechos humanos ahora un tema importante es el tiempo de los proyectos los proyectos que se desarrollan actualmente con estas entidades financiadoras son proyectos cortos son proyectos a un término de uno máximo a dos años y estos proyectos también tienen una contrapartida local de la presencia generalmente entonces es importante que cuando analicemos y plasmemos en la ficha de proyectos que ya les voy a presentar ese objetivo ese alcance ese impacto que va a tener el proyecto también miremos muy bien el tema del presupuesto para este tiempo determinado cuánto es el recurso que estamos requiriendo para la entidad financiadora y cuál es el aporte local que nosotros como presencia vamos a generar estos aportes locales generalmente están dados como en la infraestructura o en los insumos que nosotros ya tenemos físicos en la presencia aquí me retiro un momento porque quiero presentarles una ficha de proyectos y es una ficha que les voy a compartir también a sus correos electrónicos al finalizar y es en la ficha que nosotros nos basamos inicialmente desde la oficina de gestión para el desarrollo inspectorial para conocer la idea que ustedes han plasmado y luego poder hacer una breve reunión para entonces esta es la ficha es una ficha muy sencilla en donde ustedes plasman la idea a través del título del proyecto la fecha de vigenciamiento del título del proyecto una descripción del proyecto es una descripción breve pero es una descripción clara que nos dé un panorama nosotros desde la oficina muy claro de saber hacia dónde está dirigido el proyecto la justificación hablamos de objetivos generales específicos tentativamente aquí plasmamos una fecha de inicio y fecha de terminación digo tentativa ya sabemos el tiempo más o menos de estos proyectos cortos de uno a dos años aproximadamente pero es tentativa porque luego el proceso mientras lo presentamos al consejo a la procura va corriendo el tiempo y luego lo ajustamos pero igual queda en términos de uno a dos años aproximadamente esta parte es muy importante los recursos físicos requeridos y los recursos económicos estimados entonces es importante que cuando hagamos este análisis también miremos la posibilidad de acercarnos lo más posible al recurso que estamos requiriendo a nuestro presupuesto que hagamos las cotizaciones respectivas porque pues esta es la idea que va a llegar también en su momento a la procura de ser aprobado por el inspector y su consejo va a llegar a la procura y ellos se van basando en este dato no podemos presentar un dato y después que no se equivocamos si es un dato mayor puede tener cambio sí pero no a grosso modo este espacio de organizaciones de apoyo lo diligenciamos después de haber recibido una propuesta una respuesta aprobatoria por parte de la entidad financiadora y esta parte es muy importante y es el análisis de la población beneficiaria donde podemos plasmar el impacto que va a tener este proyecto esta ficha no es el proyecto no es la formulación del proyecto es la presentación de la idea inicial del proyecto que nos va a dar un panorama para presentar al inspector y su consejo y para mostrar a la procura de la entidad financiadora la idea del proyecto su foco su impacto para mostrar un poco y llamar la atención de ellos y el interés en este proyecto voy a mencionar acá unos pasos cortos de cómo se gestiona un proyecto desde la presencia a través de la oficina de gestión para el desarrollo inspectorial bueno como hablábamos al principio primero hay una detección de una necesidad y hay un análisis de la necesidad registramos aquí como responsable al director de la presencia por lo que mencionaba que no en todos hay un referente local para la gestión de proyectos pero igual esos análisis como todos los análisis que hacemos deben ser en conjunto porque se adquiere mejor información luego se hará el diligenciamiento de la ficha para la presentación de la idea del proyecto que es la ficha que les acabo de mostrar que si bien es completa en la primera instancia para ver el objetivo el alcance esa justificación el impacto sobre todo y el presupuesto la oficina de gestión para el desarrollo recibimos estas ideas de proyecto trimestralmente para también organizar nuestro trabajo vía correo electrónico la recibimos y estas ideas son presentadas al inspector y su consejo entonces hasta aquí iríamos con la parte inicial de la presencia la identificación de análisis el diligenciamiento de la ficha y el envío de la información completa luego nosotros desde la oficina hacemos un acercamiento con ustedes para una reunión en la que podamos conocer y resolver algunas inquietudes que se nos hayan presentado al conocer la idea para poderlos escuchar a ustedes también y tener un primer acercamiento posterior a esto junto con el director de la oficina que es el padre Rafael Lazo nosotros revisamos la información la analizamos y presentamos estas ideas al inspector y su consejo porque también pues es posible que en ciertos proyectos como hay contrapartida no solamente sea de la presencia sino de la inspector y es importante tener la aprobación de ellos antes de hacer la solicitud ante la entidad financiadora luego de esto nosotros hacemos el envío y la socialización también nos reunimos con las entidades financiadoras nosotros tenemos la información de cantidad financiadora a qué línea de acción están trabajando porque todos los años van cambiando y tienen mucho que ver con las ideas la respuesta programática del rector mayor entonces nosotros tenemos y conocemos qué procura está trabajando cada línea entonces de acuerdo al proyecto al sentido del proyecto nosotros sabemos a quién vamos enviando las propuestas y también hacemos una socialización porque claramente se presentan dudas e inquietudes en la propuesta si la entidad financiadora acepta la propuesta presentada ellos pueden requerir nuevos ajustes o no se inicia la estructuración del proyecto que hay ya más completo y empezamos a trabajar como equipo ustedes como presencia y nosotros como oficina de gestión del desarrollo para asesorarlos en esa gestión en esa formulación del proyecto que luego se va a convertir en un momento ya en un convenio en un contrato firmado para empezar la ejecución del proyecto que tiene estipulado los compromisos que nosotros tenemos en esta parte es muy importante la gestión de los proyectos porque hay una parte en la que la presencia y en la que la gestión de la oficina se une para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos nosotros debemos enviar informes periódicos del uso del recurso informes como ellos no pueden venir seguido a visualizar el proyecto debemos enviar informes narrativos informes financieros y fotográficos de lo que hemos ejecutado en los proyectos es importante que nosotros siempre dejemos una buena imagen y cumplamos con estas fechas porque en el convenio están estipuladas si se generan retrasos pues también hay un cambio en documento soporte de los retrasos del porqué pero es importante cuando ejecutamos un proyecto que estemos muy pendientes de los soportes y de los informes que tenemos que presentar porque es la imagen que también estamos dejando en las procuras y que nos facilitará a nosotros como presencia volvernos a presentar a esta procura como sociedad salesiana y también dejando el espacio abierto para que otras de nuestras presencias puedan ejecutar proyectos con la misma procura y para finalizar quiero dejar aquí los datos de contacto para nosotros para poder estar cerca de ustedes está en la oficina el director de la oficina de gestión para el desarrollo inspectorial el padre Rafael Andrés Lazo Castellblanco y estoy yo como coordinadora de la oficina de gestión para el desarrollo inspectorial Jessica Lisset García Velasco mi correo de contacto es proyectos arroba sbco punto org me gustaría si por favor a ese correo me regala su correo electrónico el director o el representante local de la oficina de proyectos para que yo les pueda enviar la ficha de presentación de las primeras ideas y muchísimas gracias por su atención bandera que desde cada una de las gestiones del economato llevaremos adelante a nivel local y a nivel inspectorial y que por lo tanto serán nuestros caballitos de batalla serán nuestros grandes derroteros en el trabajo de la gestión económica para el próximo año como ustedes saben estamos en un proceso de transición en cuanto a planeación estamos cerrando ya el POI y estamos cerrando cada uno de los planes programas y proyectos y pues dentro de ese proceso en este momento no se ha culminado el proceso de elaboración de los de lo que antes llamábamos los planes de las delegaciones por lo tanto no podríamos en este momento socializarlos pero si queremos que quede claro a nivel de programación que vamos a trabajar y sobre todo como lo vamos a trabajar entonces José Miguel podemos compartir ya la presentación ahora ya listo bien entonces quisiera que partiéramos y y va a ser como nuestro lema desde la gestión económica para este sexenio este texto bíblico que se nos presentó se nos socializó se nos compartió en el encuentro de gestión económica el año pasado que está en el documento recientemente publicado gestión de los bienes al servicio del carisma y la visión por el por el Vaticano donde plantean las grandes líneas orientativas de cuál debe ser el modelo de gestión para una congregación religiosa en este caso para nosotros la sociedad salesiana bien vamos a mirar entonces cuál sería la programación nuestra para el 2021 continuamos José Miguel análisis de las visitas cuál va a ser como el insumo o el punto de referencia para esta programación primero el análisis de las visitas económicas hemos realizado ya desde septiembre del año pasado a septiembre de este año visitas económicas a todas las presencias y en algunas hemos tenido la posibilidad de hacer visitas ya de seguimiento y acompañamiento bien entonces como les decía para esta programación inspectorial de la gestión económica para el 2021 tenemos cuatro cuatro puntos de referencia uno que es el análisis de las visitas económicas ya hemos podido visitar todas las presencias y en algunas hacer visita económica formal y en otras visitas de seguimiento y acompañamiento bien estoy contando desde que iniciamos en septiembre del año pasado el trabajo de visitas bien tenemos también los encuentros de gestión económica del año 2020 y de este año 2021 que son momentos especiales donde por encontrarnos con todos los equipos de la gestión económica local surgen elementos que es importante tener en cuenta para las programaciones y quiero decirles que yo siempre tomo muy atenta nota de las inquietudes que van surgiendo y uno va confrontando también de de los elementos que van apareciendo ok y tenemos ya el proyecto orgánico inspectorial 21 de 2021 2026 que ya se encuentra en su versión borrador definitivo que será ya socializado oficialmente a la comunidad inspectorial el próximo jueves y viernes en la en el encuentro de evaluación y programación a nivel inspectorial que ya nos nos traza unas líneas muy definidas en el caso nuestro para la gestión económica y el proyecto operativo de la gestión económica inspectorial que está en proceso y que por lo tanto pues será el referente en el cual también estarán incluidas las líneas de acción que vamos a presentar continuamos muy bien voy a darle otro clic José Miguel para que aparezca el título entonces la meta la meta para el año 2021 lo que nos vamos a proponer como equipos de la gestión económica a nivel local a nivel inspectorial es lo siguiente vamos a entrar ya en un proceso de definir y unificar criterios de administración a nivel inspectorial bajo los principios de efectividad transparencia corresponsabilidad y solidaridad comunitaria bien realmente esto no es nuevo esto no es nuevo se venía ya trabajando dicen que no están viendo la presentación hay alguno que no no si se está viendo si se está viendo si se está viendo si se está viendo en particular ok bien entonces visualicémonos que para el 2021 le estamos apuntando a continuar en este proceso de definir y unificar criterios de administración a nivel inspectorial cuando hablamos de unificación de criterios estamos hablando de unificar el marco de referencia sobre el cual nosotros estamos actuando en el campo de la administración de los recursos bien cuáles son las palabras que iluminan y que van a caracterizar primero con un criterio de efectividad es decir que lo que hagamos tenga un efecto y lo que hagamos impacte y que por lo tanto ese efecto pues evidencia con criterios de transparencia y con todo lo que encierra la palabra transparencia porque junto a la palabra transparencia como lo veíamos el año pasado en el encuentro de gestión económica está la palabra confianza está la palabra credibilidad está la palabra responsabilidad bien seremos creíbles en la medida en la medida que nuestra gestión sea transparente por responsabilidad en cuanto que debemos seguir creciendo en esa capacidad de entendernos inspectorialmente no como una estructura sino como una comunidad orgánica como una comunidad de vida bien la inspectoría no es una estructura que resulta de sumar comunidades locales la inspectoría es una comunidad viva donde debe haber unas dinámicas de corresponsabilidad y unas dinámicas de solidaridad comunitaria entre un espíritu de comunión bien donde nos ayudamos donde nos colaboramos donde nos damos la mano donde corresponsablemente llevamos adelante la única misión salesiana bien seguimos José Miguel bien denle otro clic para que aparezca el título de la programación 2021 José Miguel perfecto bien entonces a nivel de gestión humana ¿cuál va a ser la línea de acción prioritaria? bien de acuerdo a lo que hemos venido trabajando en el equipo del economato gestión humana nos plantea como bandera avanzar en el proceso de unificación y consolidación del manual específico de funciones requisitos y competencias laborales a nivel inspectorial con el fin de generar un instrumento orientador para la administración del talento humano si ustedes se dan cuenta aquí ya estamos hablando de un marco de referencia unificado para la inspectoría que va a ser el manual de funciones que nos va a plantear un horizonte común de cómo administrar el talento humano en cada una de las presencias y que nos presenta unas responsabilidades unas tareas unas funciones muy precisas para los cargos que asumen las personas bien entonces este manual de funciones está ya en su versión también borrador y está ahora en la fase de validación de validación por parte del equipo del economato y de validación final por parte del consejo inspectorial esperamos que sea aprobado en el consejo inspectorial de diciembre y que entre en vigencia en enero del 2021 bien esto nos va a permitir seguirnos organizando también a nivel de la de la gestión económica local e inspectorial porque ya nos va clarificando en el tema de la administración del talento humano los roles las responsabilidades y ojo a esto es también una de las tareas que le he pedido a la dirección de gestión humana el manual de funciones debe ir unido a las metas de desempeño laboral de nuestros colaboradores bien ¿por qué? porque si tenemos claras cuáles son nuestras tareas nuestras funciones debemos también tener claro cuáles son los resultados con los cuales nosotros impactamos positivamente aportamos a la misión de cada una de las presencias bien entonces primera bandera que se nos presenta para la gestión económica manual de funciones lo que nos permitirá organizar muy bien nuestras nóminas clarificar tareas roles y darle mucha fuerza a la administración del talento humano que es el principal recurso que es la principal riqueza con la cual cualquier institución encuentra y en este caso nosotros como sociedad salesiana contamos continuamos bien programación para la gestión contable y financiera ¿cuál va a ser como la bandera? vuelvo y digo estas son las banderas no son las únicas cosas que vamos a hacer pero ¿cuál es la bandera? la bandera que nos plantea la gestión contable y financiera es precisar instruir y gestionar el análisis financiero en cada una de las presencias salesianas a partir de una base sólida de información de alta calidad como lo hemos visto en cada una de las presencias de la inspectoría en las visitas debemos seguir fortaleciendo la capacidad primero de consolidar información confiable y en este tema los operadores es decir las personas que procesan la información debemos seguir creciendo en la capacidad de la precisión en la información yo les ponía en el inicio del encuentro lo que podría pasar si no hay un dato adecuadamente consignado en la contabilidad bien pero queremos dar un paso más y es que junto a la consolidación de una información confiable queremos también desarrollar y lo hemos venido haciendo y creo que lo podemos seguir avanzando haciendo cada vez más podemos seguir avanzando en ese campo y es que desarrollemos la capacidad de análisis de la información no únicamente nos quedemos con registrar bien el dato sino que vayamos desarrollando a nivel contable y financiero la capacidad de mirar cuáles son las consecuencias de ese dato que tenemos ahí que seamos capaces de mirar cuál es el efecto que tiene sobre la vida misional de la presencia un dato contable no es únicamente decir que hay déficit o que hay superávit es también mirar qué qué implica esa información que se nos arroja para que sobre eso podamos afinar un tercer paso que es la toma de decisiones si la información está adecuadamente registrada debidamente analizada tomaremos decisiones pertinentes y tomaremos decisiones que nos permitan darle calidad al servicio misional que cada uno de nosotros presta en las presencias bien de ahí que en las visitas económicas si ustedes se han dado cuenta ya nosotros no nos estamos desgastando en mirar si el recibo de caja quedó bien firmado que si en el arqueo de caja quedaron bien contados todas las facturas esos son datos operativos pero ya en las visitas económicas estamos dando el paso de realizar un análisis con la comunidad de la información y de mirar de prever consecuencias y efectos de esa información o de lo que nos arroja la información sobre la salud financiera de la presencia bien continuamos a nivel de la gestión administrativa como les compartíamos el día martes la bandera del próximo año a nivel de gestión administrativa es definir y asumir criterios inspectoriales en cuanto a la gestión de compras mantenimiento de bienes muebles inmuebles y gestión de proveedores no se trata de unificar la operación como decíamos sino de generar unos criterios de acción unificados de generar un marco de acción común en el cual todos nos movamos y que nos garantice una administración organizada pero también una administración efectiva y una administración donde se optimizan los recursos bien pasamos gestión de la tecnología de la información a nivel de gestión de la tecnología y sobre todo a nivel de gestión de la información hay una gran urgencia que hemos detectado y que fue presentada por los equipos de gestión de Coroma en el año 2019 que ha sido presentada en varias presencias que nosotros hemos detectado también a la hora de hacer las visitas tanto las visitas del ecónomo como las visitas de gestión humana y es el tema de la gestión documental por eso ya desde el inicio del año del 2020 hemos empezado a analizar el tema y la gestión de la tecnología de la información nos plantea para el 2021 como reto que vamos a iniciar un proceso de implementación de un sistema de gestión documental que nos permita garantizar una información disponible segura e integral bien el manejo de la información el manejo de la documentación nos está generando muchas dificultades en algunas presencias donde no hay control sobre la gestión documental lo que queremos es empezar a generar un proceso que nos dé control sobre nuestros documentos sobre nuestra información y no suceda que se nos pierden los contratos de arrendamiento no suceda que se nos extravían las escrituras no suceda que se nos pierden los títulos del CDT no suceda que se nos pierden las cartas de renuncia de nuestros colaboradores porque todos estos documentos son documentos vitales para la gestión y para la administración y cuando no están o cuando no les tenemos una ruta de trazabilidad se nos dificulta muchísimo el trabajo o podemos inclusive pues tener dificultades a nivel de instituciones externas o dificultades jurídicas judiciales bien entonces hemos visto la necesidad y este va a ser un punto que el ingeniero Nelson pues va a trabajar como de una manera muy intensa y sobre cuál va a enfocar también su su desempeño profesional el próximo año continuamos tenemos finalmente la gestión para el desarrollo inspectorial como les decía hemos querido dar el paso de una oficina de proyectos a una oficina de gestión para el desarrollo inspectorial donde la congregación nos plantea que una de las tareas de esta oficina es acompañar los ejercicios de planificación o de planeación a nivel inspectorial y a nivel local el cambio de POI el cambio de planes programas y proyectos ha situado toda la inspectoría en un proceso de transición porque también hemos tenido cambio de gobierno ha asumido un nuevo inspector ha asumido un nuevo consejo inspectorial y entonces estamos ya en este momento de cambio de la programación de la planeación y de la planificación este proceso ha sido acompañado por la oficina y a nivel local se viene un trabajo que ya en la próxima semana se socializará que es cómo hacer la planeación local y cómo hacer la programación local este trabajo va a estar acompañado por la oficina de la gestión para el desarrollo inspectorial bien y así como ellos han venido acompañando inspectorialmente acompañarán también localmente para que los ejercicios de planificación y de programación a nivel local estén articulados y haya trazabilidad entre lo inspectorial y lo local de esa manera les estamos apuntando a un mayor efecto de nuestros ejercicios de planeación y que las reuniones anuales de evaluación y programación inspectorial sean la manera de ir evidenciando esos avances o los estancamientos en esos procesos la idea es que siempre estemos avanzando entonces la señorita Jessica García desde esta oficina hará también este proceso de acompañamiento y será también la tarea sobre la cual ella va a centrar su atención y su esfuerzo bien como ustedes ven le estamos dando un enfoque de gestión a todas las dependencias del economato y la idea es que efectivamente sea una gestión viva la palabra gestión tiene un significado muy bonito porque gestión viene de gestar y lo que se gesta es aquello a lo que se le va dando vida y a lo que se le va dando forma bien quisiera ya a manera de conclusiones de estos cinco días de encuentro de estas cinco jornaditas de dos horas dos horas y media que hemos tenido durante esta semana plantear algunas conclusiones que espero sirvan también de orientación para la parte operativa de los equipos de gestión económica local bien un primer aspecto para una cultura de sana administración de los bienes al servicio del carisma y la misión es lo siguiente perdón que sea tan insistente pero desarrollemos por favor unas dinámicas comunitarias de planeación y de organización nos hemos dado cuenta que la elaboración del presupuesto la elaboración de un plan de compra la elaboración de un plan de infraestructura la elaboración de un plan de gestión humana tiene que ser un trabajo comunitario para que no se escapen aspectos para que se contemple la totalidad del proceso y por otro lado debe ser un ejercicio planeado planeado bien una de las grandes insistencias del padre Mario Pérez siendo económico inspectorial fue el tema del presupuesto bien ya empezamos en una etapa del año donde nos visualizamos para elaborar presupuesto 2021 hagamos el ejercicio de que la elaboración del presupuesto sea un ejercicio comunitario y en ese ejercicio comunitario busquemos las estrategias para que el plan de compras el plan de necesidades surja también de las diferentes inquietudes y aportes de los miembros de la comunidad educativo pastoral de cada una de las presencias y las obras de esa manera garantizaremos que los presupuestos serán presupuestos reales presupuestos reales bien planear y organizar comunitariamente segundo un segundo aspecto que es muy importante que sigamos trabajando en los equipos de gestión económica es la capacidad de informar y de socializar los procesos bien en las visitas económicas a veces uno se lleva la sorpresa que que no siempre hay unos buenos canales de información y unos adecuados espacios y estrategias de socialización de lo que se va realizando y es posible que a veces el ecónomo local o el director desconozcan que lo que está pasando en la presencia a nivel de gestión humana o a veces es posible que se desconozcan muchas iniciativas y procesos importantes que se van llevando de ahí que es muy importante garantizar unos espacios para informar y para socializar bien ¿qué espacios claves de información y socialización hay? hay unos espacios claves que son los informes cuatrimestrales saquémosle el tiempo primero para tener a tiempo esos informes y segundo para socializarlos con los consejos locales los CLEPS con todos los organismos de participación en ese sentido en cuanto la información sea siempre socializada en cuanto haya muy buenos canales de información pues evitaremos también actitudes de desconfianza o de pronto situaciones de de ambigüedad que se puedan presentar y no hay que tenerle miedo a dar cuentas no hay que tenerle miedo a rendir cuentas de la gestión el manual de funciones nos va a permitir también pues nos va a exigir a cada uno de nosotros rendir cuentas de nuestras responsabilidades de nuestros trabajos y para eso es muy importante que haya espacios de información y de socialización continuamos un tercer aspecto es el tema del acompañamiento el acompañamiento que se entiende como control interno el acompañamiento el acompañamiento que se entiende también como cuidar los procesos acompañamiento que se entiende como responsabilidad frente a las tareas que cada uno de nosotros tiene los salesianos salesiano director salesiano director ecónomo salesiano ecónomo tenemos responsabilidades de control interno y acompañamiento en la gestión en la gestión económica local y tenemos que hacerlo y cuando se hace desafortunadamente a veces no hay una buena reacción de algunos colaboradores pero los salesianos tenemos que hacer control y permítanos equipos de gestión económica colaboradores laicos que los salesianos hagamos el control que nos corresponde bien normalmente cuando hay dificultad para aceptar el control interno y el acompañamiento es en aquellas presencias donde algunos colaboradores se van acostumbrando a que no se puede revisar la gestión y la la gestión hay que revisarla la gestión hay que controlarla los procesos hay que evaluarlos los procesos hay que analizarlos los procesos hay que acompañarlos bien pero por otro lado también hay laicos que tienen responsabilidades en cuanto a personal estos laicos también deben hacer acompañamiento si hay un coordinador contable si hay un coordinador de gestión humana si hay un coordinador administrativo que tienen personal a su cargo deben acompañar y deben controlar y hay que establecer mecanismos a nivel interno de control bien porque el control no es más que una manera de verificar la transparencia verificar la transparencia entonces hagamos acompañamiento y hagamos control y de esa manera nos evitaremos llevarnos sorpresas desagradables nos llevaremos nos evitaremos tener dolores de cabeza porque cuando la administración se descuida cuando la administración queda fuera de control vienen los abusos y una de las cosas que más ha insistido el ecónomo general desde Roma es el tema de poner punto final a los abusos tanto de laicos como de salesianos porque también puede darse ese aspecto bien entonces una gestión transparente exige necesariamente una gestión controlada y una gestión acompañada y no sintamos que la gestión de acompañamiento no sintamos que el control interno es desconfianza no es simplemente cumplir con una responsabilidad bien cuarto aspecto creo que podemos concluir en esta semana es que en la medida en que de parte de cada uno de nosotros haya compromiso y calidad profesional nosotros podremos garantizar una administración realmente al servicio del carisma y la misión necesitamos que cada uno desde el servicio que se le ha confiado desde la tarea que se le ha confiado la suma con profesionalismo y profesionalismo no tiene que ver con los títulos profesionalismo no tiene que ver con si yo tengo dos doctorados o tengo una maestría o tengo tres diplomados o yo no soy profesional porque como yo apenas tengo una tecnología o no soy profesional porque apenas terminé el bachillerato no el profesionalismo tiene que ver con la calidad con la que uno desarrolla su tarea el profesionalismo tiene que ver con el sentido de pertenencia que uno tiene hasta la institución y por lo tanto procura hacer siempre las cosas bien en la medida en que hagamos nuestra tarea bien en la medida en que nosotros tengamos claro lo que tenemos que hacer y lo hagamos bien estaremos siendo profesionales en el trabajo que estamos desarrollando y eso nos exige un alto grado de compromiso con la sociedad salesiana bien para nadie es un secreto veo pues que estamos conectados de todas las presencias y creo que nadie podrá desmentir esto para nadie es un secreto que en medio de la contingencia sanitaria y de la emergencia que se presentó muchas empresas la primera opción que tomaron la primera la primera fue reducir planta de personal despedir trabajadores y bueno esperar a ver qué pasa ustedes dieron cuenta que esa no fue la opción de la sociedad salesiana donde sí ciertamente se tomaron medidas a nivel laboral pero pero para nosotros las personas que nos colaboran son muy importantes muy importantes y cuando por ejemplo como ecónomo sé que hay personas muy profesionales que deciden dejar la sociedad salesiana pues uno experimenta un duelo uno experimenta que la sociedad salesiana pierde cuando un profesional de alta calidad se va y por eso lo primero es reconocer el trabajo de cada uno de ustedes reconocer el profesionalismo con que lo hacen e invitarlos a que cada día nuestro compromiso con la sociedad salesiana sea muy grande porque detrás de la gestión que cada uno de nosotros desarrolla hay muchas personas especialmente hay muchos niños y hay muchos jóvenes y muchas familias que se impactan de acuerdo a la calidad o no calidad del servicio que prestamos bien creo yo estas son las conclusiones que que podría como ecónomo compartir con ustedes el día de hoy plantearles que tenemos un horizonte de trabajo que con el equipo del economato le hemos dedicado tiempo a hacer pero también le hemos dedicado tiempo a pensar le hemos dedicado tiempo extra a reunirnos a planear a visualizar a soñar a animarnos también juntos y por eso invitarlos a que juntos llevemos adelante la tarea bien finalizo con varias cosas que llegarán a ustedes primero les llegarán las memorias de este encuentro la oficina de comunicaciones de la inspectoría está haciendo ya tiene casi lista la edición de todos los momentos de trabajo las grabaciones se les compartirá a ustedes se les compartirán las presentaciones que hemos elaborado para este encuentro y se les compartirá también hoy en la tarde las dos circulares que fruto de este encuentro saldrán con relación a la facturación electrónica tanto para el proceso de compras como para el proceso de ventas bien y finalmente no lo habíamos hecho antes aunque está preparado hace rato pero sabiendo que en este momento todas las comunidades locales están respondiendo la encuesta de satisfacción de los servicios inspectoriales y de la programación inspectorial el próximo lunes les enviaremos un formulario electrónico muy sencillo que hemos repensado muchísimo y que hemos revisado varias veces para evaluar el plan de administración de los bienes dos mil ve a ver si fue dos mil catorce dos mil quince dos mil veinte gracias ingeniero y que esperamos el aporte de ustedes nos ilumine de cómo podemos seguir enriqueciendo este nuevo plan ya el año pasado en el encuentro de gestión económica hubo unos aportes muy interesantes que los hemos revisado y ya han empezado a ser proyectados dentro del nuevo plan pero si invitarlos a que nos colaboren diligenciando ese formulario que como les digo es muy práctico queremos que se diligencie con dos grupos focales a nivel local queremos que el formulario sea diligenciado por un par en una parte por el CLEP bien donde participan personas con una mirada integral pero también queremos que sea evaluado por el equipo de la gestión económica local ingeniero me verifica por favor si es por el CLEP o por el consejo local el CLEP y la gestión de un económico local perfecto si entonces queremos tener dos miradas ¿por qué? porque en algunas presencias no siempre en el CLEP hay un representante de la administración y queremos también a través de esta evaluación recibir la información de quienes están en el día a día de la operación de la gestión económica bien entonces queremos que por favor queremos que por favor en estos 15 días que vienen le saquen el tiempito para que se reúnan con su equipo si el equipo de gestión económica es el asistente contable el asistente de gestión humana el asistente administrativo bien que se reúnan los tres y lo conteste si el equipo de gestión económica local es una sola persona como el caso de Balsálice y de otras presencias pues Lady se reúne solita con ella misma y contesta el formulario y por otro lado queremos tener también la visión del CLEP donde están personas que no interactúan directamente con la acción administrativa pero que sí se impactan del desarrollo de la acción administrativa para ver qué mirada nos ofrece queremos juntar esas dos miradas para enriquecer también nuestro ejercicio de planeación para los próximos seis años bien esos serían como los puntos del cierre no sé si hay alguna inquietud si alguien quisiera de pronto ya para este momento de cierre de pronto compartir algo yo aprovecho y le agradezco a cada uno de los directores y coordinadores de áreas del economato para poder llevar adelante este trabajo de la semana de la gestión económica inspectorial esta fue una iniciativa muy bonita porque la pensamos en equipo y la hemos llevado adelante en equipo bien decirles que nosotros estamos trabajando muy colegiadamente en el economato inspectorial es decir que lo que pasa en gestión humana lo conoce también el de contabilidad lo que pasa en contabilidad lo conoce en la administración donde hemos querido que el trabajo sea un trabajo interdisciplinario un trabajo articulado agradecerles nuevamente su presencia agradecerles su aporte en la gestión de la economía la administración los bienes y todo lo que hay que llevar adelante cada una de las presencias agradecerles la disponibilidad del tiempo para participar en este encuentro pues a través del mismo sistema uno puede ir percibiendo quienes están en el encuentro y me parece dos cosas importantes para resaltar primero que hemos estado un número significativo de personas directamente responsables de la gestión económica y segundo que hemos estado casi todos en todos los momentos de trabajo es quiere decir que vamos teniendo también todos una visión como equipo inspectorial de gestión económica y bueno eso pues redundará en la calidad del trabajo que realizamos muchas gracias nuevamente pues gracias a todo el equipo del economato inspectorial y gracias a cada uno de los equipos de los economatos locales a los padres directores que en medio de todas sus responsabilidades han sacado el tiempo para acompañarlos a los salesianos económicos muchas gracias y a cada uno de ustedes colaboradores de los equipos muchas gracias nos queda el compromiso pues de seguir mejorando y de seguir avanzando un beso un beso un beso un beso un beso